Sí, muchísimas gracias amigos por hacer posible este contacto informativo directamente desde una de las instalaciones del puerto de Mariel en la provincia de Artemisa. Desde aquí hemos estado transmitiendo durante toda la mañana de hoy todas las situaciones que han acontecido en torno a la aproximación del buque MS Bremer de la empresa de cruceros británica Fed Olsen. Con al menos cinco personas confirmadas con COVID-19 entre las más de mil que viajan a bordo de este navío. Cuba accedió a la petición del gobierno británico de recibir al buque ante la urgencia de la situación y el peligro para la vida de las personas enfermas y el buque atracó en la mañana de hoy luego de una maniobra que tuvo en cuenta todos los protocolos que establecen la Organización Mundial de la Salud, OMS y también el Ministerio de Salud Pública. Precisamente a bordo del MS Bremer se encuentran 682 pasajeros, la mayoría de ellos británicos, pero también hay de naciones como Japón, Canadá, Noruega, Colombia, así como 381 miembros de la tripulación. La compañía naviera propietaria del crucero dijo en la jornada de ayer que en el barco hay más de 50 personas en aislamiento por presentar síntomas de afección respiratoria, aunque cinco, solo cinco fueron confirmados con la COVID-19 tras pruebas que se le hicieron el martes de la pasada semana en Curaçao. Luego de ofrecer esa información de los cinco casos confirmados con COVID-19, varios puertos de naciones de nuestra área geográfica le cerraron las puertas a la entrada de este buque, le negaron la entrada al crucero, aduciendo razones sanitarias para proteger la salud y la seguridad de sus habitantes. Solo Cuba respondió positivamente a la solicitud del gobierno británico de recibir al MS Bremer por un sentido de humanismo y solidaridad que es consustancial al accionar de este país cuando otras naciones han precisado su ayuda. Por eso atracó el crucero en el puerto del Mariel, se han realizado todas las maniobras, también todos los trámites aduanales de inmigración y sanitarios, procedimientos propios del contexto portuario. Pero yo quisiera presentarles a continuación lo que compartió con nosotros el director de la empresa de prácticos de puertos de Cuba en consideraciones para la prensa nacional y extranjera a partir de lo que aconteció en el atraque de este buque. Primero se nos pidió hacer una operación humanitaria segura y rápida. Sobre esas tres premisas se diseñó el plan de actividades que estamos cumpliendo desde esta mañana, con la arribada como estaba previsto, el embarque del práctico, pilotaje del práctico del barco hasta la instalación hidrotécnica. Y así se ha ido cumplimentando hasta este minuto el plan tal cual estaba previsto. Las operaciones se realizaron y se están realizando de forma segura por personal, por lo menos lo que respecta a prácticos de Cuba y todo el que ha intervenido hasta este minuto, personal con competencia demostrada y con todos sus títulos idóneos, como lo establece la reglamentación internacional para los prácticos en todas las partes del mundo. Ustedes sabrán que en el cumplimiento de esta tarea interviene el transporte marítimo, transporte automotor y transporte aéreo. Hasta este minuto ha intervenido nada más que el transporte marítimo y se han ido cumpliendo las tareas tal cual está prevista en el plan diseñado para esta tarea. Un traslado efectivo y seguro fue la respuesta de la máxima autoridad de prácticos de puertos de Cuba. Y también las autoridades del Ministerio de Salud Pública han confirmado que se han dispuesto todas las medidas y recursos para garantizar el traslado de cada uno de los cruceristas hasta la terminal aérea del Aeropuerto Internacional José Martí. Allí los cruceristas serán llevados a Reino Unido en vuelos charters que ha habilitado el gobierno británico para ponerle fin a esta odisea del MS Brimer en alta mar. Es todo lo que tengo por ahora amigos. Volveremos a las 8 de la noche con más informaciones en la emisión estelar.